Top 5 Estas son algunas de las prácticas más inverosímiles De la medicina antigua Lo que tengo a continuación son algunos de los múltiples ejemplos de métodos extravagantes Vinculados con la salud que se ha llevado a cabo alguna vez Con resultados más que cuestionables Sin más que decirles les presento el siguiente top Espero sea de su agrado Número 5 Trepanación La trepanación es una práctica quirúrgica realizada desde hace siglos Para acceder al cerebro mediante una incisión en el cráneo Se hacía ya sea por causas médicas o religiosas Esta técnica es una forma de acceder al cerebro Mediante una incisión en el cráneo Que consiste en unos cortes en el mismo Ya sean realizados de forma cuadrada o practicando unos agujeros Hoy en día La sola mención de la palabra trepanación Causa todavía un cierto malestar E inseguridad E incluso miedo A pesar de todos los avances científicos Y la experiencia que se tiene sobre la misma Ya que se practica desde hace siglos Los egipcios fueron los pioneros en aplicar este tipo de intervenciones Realizadas de una manera algo rudamentaria Con escasas medidas higiénicas y sin anestesia En Egipto Conservaban los fragmentos de huesos extraídos del cráneo Utilizándolos como amuletos religiosos Los soberanos Tenían la costumbre de realizarse la trepanación Cuando estaban a punto de morir Para que así su alma pudiese abandonar su cuerpo Esta acción La llevaba a cabo el médico de la corte Ayudado por el hemostático Del que se decía Era una persona cuyo solo acto de presencia en la sala donde se realizaba la operación Era capaz de detener la hemorragia del paciente Número 4 Cantantes castrados ¿Cómo conseguir que un hombre cante como una mujer? Esa era la pregunta que aquejaba diversos directores musicales en la Italia barroca Quienes vieron en la castración de preadolescentes La solución para dicho problema Esos jóvenes serían conocidos como los castrati Las mujeres, durante el barroco italiano Eran aún consideradas seres inferiores Por lo que se les prohibía hablar dentro de las iglesias Mucho menos tenían permitido cantar dentro de los recintos religiosos Lo que representó una grave complicación para el arte Para ese entonces La ciencia de la medicina había descubierto que el cambio de voz en los varones durante la adolescencia Era producto de las hormonas liberadas a través de los testículos Por lo que al detener dicha liberación en el joven Mantendría la voz prácticamente de un niño Como resultado Los maestros y directores de música Obtenían con el tiempo Hombres con una amplia caja toráxica Que conservaba características de la adolescencia Y con una voz tan potente como la de un hombre Pero con la delicadeza de una mujer La castración de un niño Solo era permitida si éste presentaba algún padecimiento Sin embargo La razón médica pasó a ser un pretexto Para extirpar los testículos de los preadolescentes Algo de lo que la iglesia no aprobaba abiertamente Pero toleraba en secreto El proceso de selección de los castrati Comenzaba en los barrios pobres de Italia Donde los aristócratas adoptaban a los niños Para darles una formación musical y educativa de primera Así como la promesa de una vida llena de éxito y riquezas Tras la castración Aunque el método Hoy en día concebido como una abominación En aquella época A estos cantantes se les consideraba como auténticas celebridades Por sus hermosas voces Lo que les ganaba la amistad Y el favor de los reyes Y las personas más acaudaladas de Europa Solo la voz de un castrati logró ser grabada La de Alexandro Morechi Quien fue castrado en 1865 A los 8 años de edad con fines médicos Y es considerado como el último castrato de la historia Que se desempeñó como solista del coro Sistine Aunque Morechi fue sometido al mismo procedimiento quirúrgico No gozó de la misma educación musical que los jóvenes del barroco Por lo que su técnica ha sido considerada inferior La historia narra que el intérprete pasó sus últimos años En soledad y depresión Número 3 Tratamiento con mercurio Hoy en día Era de dominio público que el mercurio es tóxico Pero siglos atrás Este extremo se desconocía Prueba de ello es que las sales hechas con este metal pesado Se utilizaron para tratar la sífilis Desde el siglo XV hasta el siglo XIX Para la sífilis El tratamiento que se empleó desde el siglo XV hasta el siglo XX Consistía en un tratamiento con mercurio El cual se prolongó hasta comienzos de la segunda guerra mundial A mediados del siglo XIX Consideraban la administración de mercurio como básica Para el diagnóstico y curación de la sífilis Antes de la primera guerra mundial Se mantenía la idea de que solamente podemos apoyarnos con el uso de mercurio Bien por vía oral O en forma de sales como el calomel Mediante fricciones Por inyección intramuscular Y por inhalaciones de vapores de mercurio También se usaba como antiséptico para las heridas El tratamiento podía ser administrado vía bucal Rectal O a través de fricciones Evidentemente ni los egipcios que tenían un amplio conocimiento de la anatomía humana Ni ninguna otra civilización conocían por aquel entonces Lo perjudicial que podía resultar el uso de este elemento químico Es tóxico para el sistema nervioso y inmunitario Para el aparato digestivo La piel Los pulmones Y los riñones Los efectos secundarios pueden hacer acto de presencia en forma de temblores Insomnio Y pérdida de memoria y alteraciones cognitivas y motoras Y aunque esto se conoce desde hace mucho tiempo Todavía se siguen realizando prácticas Como es en la odontología Al colocar amalgamas con mercurio Se han reportado cientos de casos de intoxicación Número 2 Enema de humo de tabaco Aunque en este top hemos visto cosas verdaderamente atroces y espeluznantes También existen cosas ridículas Como la que a continuación te presentaré En el siglo XIX Era bastante normal encontrarte con salas de operaciones con humo de tabaco La razón Aparentemente para prevenir infecciones Pero incluso Si lo dicho anteriormente te resulta surrealista Te estoy dejando la mejor parte para el final Cuando los médicos de toda Europa Se obsesionaron con los denominados enemas de humo de tabaco En esta etapa existían kits de enemas de humo Que consistían en una especie de tubo con fuelles Para introducirse por el recto de un paciente Se creía que los enemas de tabaco curaban cualquier cosa Desde resfriados comunes hasta fatiga Insuficiencia respiratoria o incluso hernias Aunque su aplicación más común fue Como medio para resucitar a las víctimas de hongamiento A finales del siglo XVIII Podías estar paseando por el río Y encontrarte esta surrealista práctica Donde un cuerpo inerte estaba ladeado Mientras alguien ingresaba en el tubo con humo de tabaco Esperando que volviera a la vida Sin embargo Si lo pensamos bien Hubo una época donde los médicos Recomendaban un enemas de tabaco Como forma efectiva de reanimación A pesar de que la electroterapia es efectiva para ciertos tratamientos También ha sido ampliamente utilizada por todo tipo de charlatanes Para apropiarse el dinero de personas desesperadas e ingenuas Así En 1850 Nacía el cinturón eléctrico Una banda que a través de descargas eléctricas Estimulaba la digestión Y fortalecía el abdomen Favoreciendo así la pérdida de peso ¿Te parece familiar? Efectivamente Aunque fue eliminada como tratamiento médico en 1950 Aún hoy Se comercializan aparatos parecidos en la teletienda Todos ellos Al igual que este Sin efecto alguno Por cierto ¿Te has fijado en esa pequeña soja que cuelga en la parte central del cinturón? Pues bien Ya te imaginarás para qué es Y es que Este aparato también prometía curar la disfunción eréctil Dándote calambrazos en tus partes íntimas Y recuerda Si el video te gustó Por favor Dale like Comenta Y suscríbete No te olvides de activar las notificaciones Para que se te lleguen los avisos cada que subo un video No te olvides de activar las notificaciones No te olvides de activar las notificaciones No te olvides de activar las notificaciones No te olvides de activar las notificaciones